Fernando Manzano, presidente de la Asamblea de Extremadura, ha asistido al acto académico de apertura del curso escolar en el Instituto de Educación Secundaria Virgen de Guadalupe. El presidente de la Cámara está vinculado a este centro escolar, puesto que es donde tiene su plaza definitiva como docente. Como presidente del Parlamento de Extremadura, es el primer instituto de la región que visito oficialmente y es para mí un honor, un placer, y hoy tengo sentimientos encontrados en un centro educativo donde fui alumno, donde he sido profesor, donde tengo mi plaza definitiva en este centro, por tanto soy miembro de este claustro y ante la invitación de la directora de Virginia que me acompaña, pues no podía decir otra cosa que aceptar esta invitación que se me ponía por delante y visitar este centro educativo que tantos recuerdos tengo, de mi etapa como estudiante, de mi etapa también como docente. Fernando Manzano ha explicado que esta visita también se enmarca dentro del programa impulsado por la Asamblea de Extremadura para acercar el Parlamento a todos los rincones de la región. En las declaraciones realizadas antes del acto académico, el presidente de la Asamblea le ha dado una recomendación a los alumnos y es que estudien, que terminen sus estudios porque la formación profesional jugará un papel muy importante en los próximos años. Bueno, tal vez alguno de los que estén ahí mañana pueda ser también presidente de la Cámara Autonómica. ¿Quién me iba a decir a mí cuando yo era alumno de este centro que yo algún día iba a llegar a ser presidente de la Cámara Autonómica? Nunca se sabe el futuro, nunca sabemos lo que nos depara el futuro por delante y bueno, pues le voy a decir que se impliquen mucho, que evidentemente traten de terminar los estudios. Estamos en un mundo global donde las cualificaciones profesionales son muy importantes y donde estoy convencido de ello, la FP, la formación profesional, va a jugar un papel crucial en los próximos cuatro años. Por tanto, le voy a pedir que se impliquen porque desde luego ellos o lo que ellos hagan en el futuro como emprendedores o como trabajadores de futuras empresas en nuestra comunidad autónoma va a depender también mucho del futuro de nuestra región, el futuro de Extremadura. Por otro lado, y a preguntas de los periodistas acerca de la presentación de los presupuestos autonómicos del 2012, Fernando Manzano ha señalado que no habría ningún tipo de problema en que los presupuestos se tuvieran que prorrogar uno o dos meses. Bueno, yo solamente decirle a los socialistas, si los presupuestos que tenemos en Extremadura del 2011 se prorrogasen, tampoco habría ningún tipo de problema. Tengo que recordar que según todos los socialistas extremeños, según el expresidente don Guillermo Fernández Vara, eran unos presupuestos extraordinarios para la comunidad autónoma. Si eran maravillosos y extraordinarios porque eran sus presupuestos, si se prorrogan un mes o dos meses, tampoco va a pasar nada. Entiendo que lo apoyarán. Eran los presupuestos de don Guillermo Fernández Vara los que tenemos en vigor hasta el 31 de diciembre del año 2011. También se le ha preguntado si desde la Junta de Extremadura se está esperando a las elecciones del 20 de noviembre para presentar los presupuestos. El presidente de la Asamblea ha explicado que no lo sabe, puesto que no es una competencia suya. Yo no lo sé, eso no me compete a mí como presidente de la Cámara. Esa pregunta tendrían ustedes que hacérsela al Ejecutivo extremeño o más concretamente, si me lo permiten, al consejero de Economía y Hacienda, que es el responsable de elaborar la ley y de llevar la ley a la Cámara Autonómica. Yo lo único que tengo que hacer es recibir la ley y hacer la tramitación parlamentaria de esa ley. Que como bien saben ustedes, los tiempos ya se lo he explicado en muchas ocasiones a los medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.